Soy Diego Bertoni y esta canción se llama Cuidado, somos parte del disco diferente y dice así. Al final de ese plan, que solo consiste en retrasar, mentes van a morir, tan amenazadas por un dividir. Lo que harás desde hoy en día, depende de vos. Cuidado con lo que deseas, cuidado se te puede dar, cuidado con desear el mal, todo vuelve, 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 ya verás. Cuidado con lo que deseas, cuidado se te puede dar Cuidado con desear el mal, todo vuelve, 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 vuelve Ya verás, quiero luz, quiero más, quiero darte todo lo que yo te puedo dar Quiero amor, quiero sol y dormir con la conciencia bien tranquilada Corazón de león, recorriendo las distancias sin dolor Haz el bien, hazme bien, por favor Cuidado con lo que deseas, cuidado se te puede dar Cuidado con desear el mal, todo vuelve, 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 vuelve Ya verás, cuidado con lo que deseas, cuidado se te puede dar Cuidado con desear el mal, todo vuelve, 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 vuelve Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás Quiero luz, quiero más